Hola, bienvenido al nuevo vídeo que subimos al canal de ArmagrFX sobre la plataforma Atas. Esta vez también voy acompañado por mi compañero Ander. Ander, ¿qué tal? Hola, Eric. Hola a todos. En este vídeo, entre los dos, os vamos a explicar el uso del indicador BigTrades. Es uno de los negadores principales de volumen que usamos en la operativa de ArmagrFX, el indicador que enseñamos a usar a nuestros alumnos en la formación que impartimos. Y nos gustaría explicaros cómo usarlo, dar unos tips de utilización de este indicador y los ajustes del mismo. Así que sin hablar más, empezamos. Pues vamos a ello. A ver, ¿en qué nos basamos nosotros, como siempre? En la búsqueda del dinero inteligente. ¿Qué es ese dinero inteligente? Pues es la pasta que mueven los grandes inversores, los hedge funds, los fondos de inversión. Nos interesa mucho, ¿por qué? Porque queremos unirnos a ellos. Entendemos que ellos van a tener la razón, ellos van a hacer mover el mercado en la dirección que les interesa, pues nosotros nos tenemos que subir a ellos. Entonces, ¿cómo buscamos a esos grandes inversores? Bueno, pues en principio tendríamos, como ya sabéis, la cinta. ¿Qué problema tiene la cinta? Pues que esos grandes inversores, por supuesto, lo que no van a querer es que detectemos sus intenciones o sus operaciones. Y lo que hacen es dividir en lotes esa gran operación que ellos quieren meter en mercado. Al dividirla en lotes, hacen que esos lotes aparezcan por la cinta con un número que a nosotros no nos va a sorprender, por lo tanto no le vamos a hacer caso, y pasan desapercibidos. Entonces, con este Big Trades y con esta Smart Day, a nosotros, ¿qué ventaja tenemos? Pues que hay un algoritmo por detrás que lo que hace es detectar que todos aquellos lotes que se han puesto para que entren a la vez en el mercado, aunque sean muchos lotes de pequeñas cantidades, pero si están puestos todos para entrar a la vez, se entiende que es que viene de una misma fuente y viene de un mismo inversor institucional que es al que nos interesa seguir. Entonces, por aquí, en esta cinta, como veis, estamos en fin de semana y hemos tirado del horario de la última sesión, hay pocos contratos, pero aquí sí que seríamos capaces de ver todos esos pequeños lotes que nos han querido colar para no detectar la operación de un gran inversor, sí que los veríamos todos juntos. Pero, claro, la idea de lectura de la cinta es identificar esas órdenes grandes, ¿no? Y la intención de los inversores institucionales es pasar esas órdenes desapercibidas. Si hubiésemos visto una orden de 100 contratos o 200 contratos por la cinta, pues obviamente es información pública y llama la atención, ¿no? Entonces, con la ayuda de los algoritmos, lo que hacen ellos es dividir esa orden en cantidades más pequeñas, ¿no? Y en vez de ejecutar una orden de 100, pues ejecutan una orden, 10 órdenes de 10. Esa información pasa desapercibida y con la ayuda del BigTrade la ventaja es que no hace falta mirar la cinta porque sobre todo se mueve con bastante velocidad porque hay muchísimos operadores que operan simultáneamente y entonces directamente cargamos esa ventana, la minimizamos y con la ayuda del BigTrade visualizamos la mismísima información pero de manera mucho más visual y fácil de analizar. Por lo tanto, conclusión de todo lo que os ha dicho Eric, pues vais aquí a la crucecita y fuera, que no nos hace falta para nada, tener más información de la que nos interesa. Efectivamente. Por lo tanto, entonces, una vez ya tenemos los BigTrades, sabemos de qué van, estas colocitas que veis en color rojo y verde, pues, ¿qué manera de interpretarlos tenemos? Bueno, pues las dos primeras que tenéis que fijaros es, ¿qué pasa con ese BigTrades? Si consigue desplazar o no en su misma zona el precio y qué pasa posteriormente. Son las dos maneras, ¿de acuerdo? Primero hay que mirar si el efecto inmediato, si lo queréis llamar así, en ese momento que aparece BigTrades, qué hace el precio y después el efecto posterior. Si ese BigTrades, de alguna manera, tiene un fuerte en el mercado como para desplazar el precio, no solo inmediatamente, en esa misma vela, sino posteriormente. Entonces, hemos preparado esto, que está este chart, que es la última sesión, ¿no? La de 15, como veis, por aquí, la de 15 de febrero, el viernes. Es la última sesión del futuro de oro, 5 minutos, el gráfico de 5 minutos, sí. Entonces, si nos fijamos en estos dos, os lo voy a marcar, en estos dos BigTrades, ¿qué podemos ver aquí? Que este BigTrades ha conseguido desplazar el precio inmediatamente y después también un efecto posterior. Acordaos que esta vela, al ser de 5 minutos, pues bueno, aquí parece un espacio corto, pero aquí han sido 5 minutos que, según cómo, se nos pueden hacer muy largos. Por otro lado, podríamos también observar, en el caso contrario, tenemos aquí arriba otro BigTrades, para aplicar las mismas dos normas que hemos dicho. Que es ver qué hace ese BigTrades en la misma zona. Como veis, en la misma zona, este BigTrades no es capaz de desplazar el precio. Y aún más, y aún peor nos lo pone, que si vamos siguiendo qué pasa después con ese BigTrades, el precio pierde totalmente el nivel marcado por la entrada de esos compradores. Esas serían las dos maneras, ¿de acuerdo? Que pasa inmediatamente y que pasa un poquito posterior con el precio una vez ha surgido ese BigTrades. Y como tercer tip, sería usar esos BigTrades como resistencias o soportes. Como veis, aquí, ahora os daré más ejemplos, pero este mismo BigTrades que nos ha salido, que nos ha servido para el primer tip, aquí nos está haciendo, os lo marco otra vez, nos está haciendo de resistencia, perdón, de soporte. En esta zona de aquí, como veis. Y si queréis ver algo un poquito encima mucho más claro y con un poquito más de espacio temporal entre ambos, aquí veis que este BigTrades en corto, que surge el 15 a las 7, 8 de la mañana, nos hace de soporte para esa misma sesión a las 2 de la tarde. Incluso aquí nos lo demarca, porque podemos volver a hacer el análisis. ¿Qué ha pasado con este BigTrades en corto? En el momento, no ha sido capaz ni de desplazar, si veis, un tick el precio. O sea, este BigTrades está por esta zona más o menos y veis que el precio se ha desplazado mínimamente. Y encima, el análisis posterior es que el precio les ha quitado la razón totalmente a esta entrada de vendedores. Sí, como un ejercicio, yo siempre recomiendo visualizar el indicador BigTrades y simplemente analizar las inyecciones más grandes. ¿Cómo reacciona el precio a la entrada del BigTrades? Como veréis, muchas veces el precio no tiene ningún tipo de reacción y otras veces sí que hay bastante movimiento a posterior. También queremos explicaros los ajustes que tiene. Andrés, no sé si podrías entrar en los ajustes del indicador para enseñaros cómo filtrar el indicador, etc. Yo, por mi parte, y para empezar a trabajar con este indicador, simplemente me basaría en si queréis usar el autofiltro que os pone a vuestra disposición el software o no lo queréis usar. ¿De acuerdo? Si no lo clicáis, tenéis que ser vosotros los que le digáis a partir de qué volumen para vosotros es interesante que os lo marque en el gráfico. Y si simplemente queréis que os facilite la vida Atas, pues le dais clic aquí y Atas hace una media de las últimas cinco sesiones y automáticamente os la pone. Por lo tanto, os podéis despreocupar. Y de los demás yo no me preocuparía, simplemente aquí al final, como anécdota, en el penúltimo podéis escoger la forma. Bueno, ahí a nosotros nos gusta el círculo, pero bueno, tenéis otras fórmulas por si os gustase de otra manera. Lo demás, yo para empezar con el Big Trace, la verdad, no me metería en más historias. Como siempre, nos podéis dejar comentarios y si necesitáis un poquito más de especificación, encantados, vamos a estar encantados de contestaros y de aportaros lo que podamos. Nada más, yo creo que, yo espero que hayamos podido explicar el Big Trace bien. También, como os ha dicho Andrés, o si tenéis una duda o pregunta, están los comentarios. Y si este vídeo os haya resultado útil, pues darle like y suscribiros al canal. Nada, nos vemos en uno de los próximos vídeos. Venga, chicos, un saludo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!